La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Dios les bendiga amigos de Natividad TV y Radio Natividad. Cada día el Evangelio nos llama de manera particular a reconocer nuestra condición de vida cristiana y a que debemos fortalecernos con lo que somos, con lo que tenemos, nuestra identidad de vida cristiana. Y el Evangelio de hoy, que es de San Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20, nos coloca la imagen de un árbol que da buen fruto. Ese es el ideal del cristiano, recordando también el Salmo 1, de que el árbol, junto al río, que se nutre de esa torrente, de esa agua, de la gracia de Dios. Este es el cristiano bueno también del que nos habla el Evangelio. El árbol bueno que da frutos buenos. Pero también debemos advertir que el árbol, si no es cuidado, si no es alimentado, debidamente abonado, podado, se va a dañar y no va a dar fruto. El fruto va a ser malo. Así que este Evangelio nos habla del árbol bueno, que da frutos buenos y que por los frutos serán conocidos. ¿Quién es este árbol bueno? Hablemos de la persona, hablemos de nosotros también. Hablemos de nuestros frutos en la vida cristiana. Con este ejemplo del árbol, en cómo estamos nosotros plantados con la gracia de Dios para fortalecernos y para dar ese fruto en servicio, al servicio de nuestros hermanos. ¿O será acaso que somos de aquellos falsos profetas de los que habla el Evangelio también? Dice el Evangelio, cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Si nuestros frutos son malos, pudiéramos nosotros estar actuando como estos falsos profetas. Así que debemos revisar cómo está cimentada nuestra vida cristiana. La fortaleza de un gran árbol que da frutos buenos es porque tiene una gran raíz que los sostiene. Y esta raíz para nosotros los cristianos es la gracia de Dios que nos sostiene ante las calamidades, ante las tentaciones y que nos fortalece también en el encuentro con nuestros hermanos. Una advertencia para el árbol que da frutos malos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado. Es la exigencia del Evangelio de Jesús en el Evangelio para que nosotros procuremos desde nuestra vida cristiana, desde nuestro bautismo, ofrecer los frutos y los dones que se nos han concedido. La gracia de Dios que hemos recibido desde el Espíritu Santo debe ayudarnos a producir frutos buenos y en abundancia para nuestros hermanos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.